Bueno, bueno. Hasta luego. Bien, volvemos acá al estudio, al piso. Estamos ya con Ricky Maravilla. Yo decía además su nombre original, Luis Ricardo Aguirre. Ricky, vos sé que hoy me puse a revisar su trayectoria artística y hay dos cosas que me han impactado. Una entrevista que se ha realizado en Buenos Aires, donde vos cuentas cómo fue tu infancia, una infancia con muchos sacrificios, con mucho esfuerzo, que el sueño tuyo, me quedó grabado eso, que el sueño tuyo era comprarle una casa a tu mamá. ¿No? Así es. Así es. Quizás por la inocencia de mis pocos años, no sentía en realidad la pobreza que estábamos viviendo en aquel momento y sí, me quedó muy marcado cada vez que yo quería, deseaba algo, un juguete, una pelota o una bicicletita o esas cosas que los chicos piden siempre y mamá siempre me respondía, hijito, no tenemos plata. Ya van a llegar algún día, va a llegar Dios y los Reyes Magos para hacerte un gran regalo. Y me conformaba a medias hasta que, bueno, tuvimos la desgracia de perder a mi papá cuando él falleció, cuando yo tenía dos años de edad, así que no lo conocí y siempre tuve ese papá imaginario que me acompañaba a todos lados. A los cinco años mamá, además de emplearse como ama de llave de una casa de un señor que vivía acá en el centro, en la calle San Martín, al 400, José María López, la empleó aún un poco a regañadientes de que éramos muy chicos y él no quería niños en la casa. Pero bueno, la vio tan triste a mi madre que la aceptó y recuerdo que además de trabajar en esa casa, limpiando toda la casa, lavando la ropa, salía a lavar ropa en otras casas de familia. Y una noche le pregunté, mamá, ¿por qué trabaja tanto? ¿Por qué se va todo el día acá si viene al mediodía a darme de comer y después se vuelve a ir? Que me dejaba en la habitación nuestra, que era una habitación grande y con muchos diarios y una tijera de plástico para que yo recortara todo. Y cuando venía ella me encontraba con una parva de recortes que yo hacía durante todo el día. y me respondió, hijito, porque somos pobres, por eso trabajo tanto. Y le dije, mamá, yo no quiero ser pobre. Y me miró asombrada y me dice, ¿y cómo hay que hacer para no ser pobre? Y yo le dije, mamá, estudiando, yo le prometo hoy estudiar y no solamente no vamos a ser pobres, seguramente millonarios tampoco, pero no vamos a ser pobres. Y le voy a regalar una casa y un auto. Se rió un poco y se le cayeron unas lágrimas. Me abrazó y me dice, Dios quiere, hijito, que así sea. Allí, cada vez que flasqueaba en los estudios porque los compañeros me decían, vení, vamos a jugar la pelota, vamos al parque. Yo me acordaba de esa promesa y hacía los deberes primero y después recién salía a jugar un rato. Y así fue en la primaria que terminé aquí en Salta, la secundaria en Buenos Aires. Ingresé a la ENET número 7 General San Martín para estudiar Ingeniería Electrónica. entonces era una secundaria que me recibí como el letro técnico y técnico en comunicaciones. Y en esos dos años de estudio con mis compañeros se nos ocurrió formar un conjunto pero para divertirnos nosotros. No habíamos pensado nunca que algún día podría llegar a ser una profesión. entonces con los compañeros dijimos vamos a formar un grupo folclórico un conjunto folclórico acompañado por nuestro profesor que tocaba el bombo y cantaba también así que él nos llevaba algunas peñas algunos cumpleaños de familia así y nosotros cantábamos allí. pero mientras seguía estudiando también en esa época estaban muy de moda los temas melódicos y allá yo recuerdo que mi primer tema que canté con el conjunto folclórico fue una cueca que cantaba mi mamá cuando lavaba ropa y yo la escuchaba y la escuchaba y se me quedó grabada que decía amarillo es el oro blanca la plata blanca la plata y negro son los ojos que a mí me matan que a mí me matan de ventana en ventana me voy durmiendo me voy durmiendo cuando llego a la tuya se me va el sueño se me va el sueño cuando se llegó en chaca vida me corte un dedo sale una guancha queña y me ata un pañuelo y me ata un pañuelo la 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 me ata un pañuelo la guancha queña muy bien gracias muchas gracias muchas gracias tenemos vasito de agua este y por ese entonces estaba muy de moda los temas melódicos con Julio Jaramillo me acuerdo recuerdo que los cantores del Alba también cantaban temas melódicos así con mariachi y se nos ocurrió cantar temas melódicos por ejemplo no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible si tú entristeces no quiero que la duda te haga llorar hemos jurado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más y bueno esa era la ocurrencia de juventud de nuestra de nuestra secundaria y allí fue que estaba muy de moda el rock and roll el twist y entonces con mis compañeros por qué no formamos un conjunto de rock así que se nos ocurrió compramos mi primer guitarrita eléctrica me acuerdo en casa en la antigua casa américa que existía allá en Buenos Aires en cuotas y cuando me la entregaron yo la miraba como brillaba y hablaba solo hablándole a la guitarra decía como me encantaría brillar como brillas vos y bueno así fue que formamos el grupo de rock y cantábamos ahí viene la playa te gusta bailar y cuando estás rock and rollando es la reina del lugar mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll te vemos con la playa tu domingo se acabó ahí viene la playa me gusta bailar cuando estás rock and rollando es la reina del lugar la verdad que me emocionó mucho el hecho ese de contar la relación que vos mantenías con tu mamá y digamos de decirle yo te voy a comprar la casa y el auto ante la admiración ante la sorpresa ante la quedó seguramente tu mamá quedó estupefacta ante esta expresión pero bueno ese sueño se cumplió a lo largo de tu carrera seguramente has cumplido con ese sueño este bueno yo te decía un poco recordando la revisando un poco tu trayectoria tu vida tu vida personal este es una atención de dulce encanto para Ricky Maravilla así que bueno mientras vos preparas este es un que dulce encanto tiene tu recuerdo mercedita aromadas florecitas amor mío de una vez mira vos se va a poner contenta la gente de dulce encanto vos sabés que ahí revisaba tu 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 biografía me puse y hay dos entrevistas que me han impactado una 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 aparición que hiciste en el programa de Yusha obviamente cuando Yusha hace el programa acá en la Argentina así es ¿no? gran revuelo en el programa el programa para niños para aquellos que no lo han visto un programa para niños que todos se han contagiado del entusiasmo con que vos lo cantabas el tema este que tendrá el petiso ¿no? si así es yo tenía o sea cuando ella llegó a la Argentina convocó preguntó primero qué artistas habían en ese momento que estaban este vivientes de moda en ese momento y bueno le nombraron varios artistas y entre ellos estaba yo y a mí me tocaba en séptimo lugar o sea ya había grabado un artista dos tres cuatro y en el séptimo lugar grabo yo cuando salgo cantando y haciendo mi pasito característico y la vueltita y el flequillito todo le llamó mucho la atención y dijo quiero a Ricky no en el séptimo programa lo quiero en el primer programa así que así fue estuve en el primer programa de Shusha cuando cumplió cincuenta programas quiero a Ricky en mis cincuenta programas cuando hizo los cien programas quiero a Ricky en mis cien programas en ese interín me llevó diecinueve veces a Río de Janeiro para su programa de la Red O Globo en Brasil y además ella se encargaba de hablar a otros productores para que me llevaran a otros canales y a otros programas tengo un cariño muy grande y un reconocimiento con Shusha y ella recuerda me recuerda muy cariñosamente porque yo siempre fui muy respetuoso y ubicado y eso es lo que ella valorizó o valoró valoró cuando le preguntaron un periodista le preguntó acá que recuerdo de que artista tenés de Argentina y ella dijo ay yo conozco un chico que cantaba y bailaba de una forma muy especial y entonces el locutor le dice a ver Ricky Maravilla eh Ricky Maravilla Ricky Maravilla porque ella me llevó además también a España hicimos dos meses en Telecinco de Madrid hicimos un programa y yo era el artista que estaba permanentemente con ella o sea que acá tenemos un artista consagrado gracias a Dios y gracias a Yusha y a tantas artistas como Verónica Castro que me llevó a México también estuve una gira muy grande por México en donde me entregó un premio precioso que se llama la movida tropical y este y realmente agradecido agradecido a la gente como el Puma Rodríguez que me llevó a Miami también el quíntuple cuádruple campeón mundial de boceo mano de piedra Durán padrino mío y me llevó también de gira por Centroamérica así que o sea que tenemos digamos el privilegio de vincularte con todas estas personalidades del deporte del arte que te han permitido abrir puertas en otros lugares así es así es realmente muy agradecido con Celia Cruz también estuve muy en contacto con bueno con muchos actores también con la esposa de Stallone que estuve también con ellos Brigitte Nielsen tengo fotos allí en mi álbum con Brigitte este y además también de haber viajado a Australia a eso quería preguntarte sobre eso en la entrevista que te hicieron si vos habías comentado que te habían premiado al regresar el el secundario que te habían dado una beca o un premio para Australia así es y que tu mamá te dijo no te vaya hijo porque si no me quedo sola entonces vos tomaste la decisión de no viajar de no viajar pero después viajaste quedó como una ilusión como un sueño de poder lograr de algún día conocer Australia y resulta que cuando triunfé artísticamente hicieron dos radios latinas en Sydney hicieron un concurso que artista argentino quería que vaya a Australia y eligieron a Ricky Maravilla o sea salí ganador yo de ese concurso y así que se cumplió el sueño de conocer Sydney Melbourne Canberra un lugar que se llama Liverpool igual que en Inglaterra pero en Australia el país de los canguros el país de los canguros y ha quedado gente amiga que siempre nos mensajeamos nos comunicamos porque hay muchos residentes latinos les llaman ellos entre argentinos uruguayos chilenos hay muchísima mano de obra para mucha mano de obra latina la mano de obra latina Ricky tenemos ahí bueno acá en Santa acaban de darte un reconocimiento en el consejo deliberante de Salta de acá vamos a dar un reconocimiento acá Ricky Maravilla a ver si lo tenemos ahí a mano para mostrarlo de parte del consejo deliberante todo el cuerpo legislativo de la municipalidad de Salta bueno en reconocimiento de tu trayectoria así es así es yo agradezco infinitamente a los amigos concejales a quienes hicieron posible este reconocimiento artístico a mi persona entre ellos el concejal José cantante también él que propuso esta idea ahí pusimos en la pantalla trayectoria artística ya lo tengo en mi vitrina de premios entre muchísimos muchísimos premios que he recibido tengo premio Conex premio prensario premio clave de sol de oro premio de la movida de México tengo un premio por haberme presentado en un festival en Estados Unidos en el festival argentino en el Bayfront Park Ricky ¿en qué quedó esa idea de candidatiarte para algún cargo electivo en las elecciones? ¿tenés prensado en las próximas elecciones presentarte? yo siempre digo que cuando Dios me dé una señal porque siempre yo recibo señales este es el momento cuando yo recibo una señal y que me digan sí o no pero yo quisiera cerrar mi historia haciendo algo por mi provincia por mi gente por la gente como fui yo y que de repente pasamos muchas necesidades pero con lucha con voluntad con sacrificio que uno no se puede decir me impuse un sacrificio para lograr porque cuando uno lo hace con amor con con fuerza y con ganas del éxito el éxito llega y no es ningún sacrificio al contrario es todo una cosa tan hermosa que le pasa a uno que yo estoy escribiendo un libro de mi vida y y ojalá que lo pueda trasladar al cine estuve conversando con un director muy muy nombrado que de Buenos Aires que está muy interesado y nos vamos a reunir y además también vamos a con gente con actores de mi provincia de Salta o de mi país Argentina ojalá Dios quiera que sea un sueño y una ilusión más que se concrete en en mi historia digamos no me contestaste la pregunta si va a ser candidato el año próximo ya este no lo no lo descarto querido no descarto no descarto la posibilidad te han hablado porque este yo creo que considero que tengo que tener estar rodeado de gente de gente que no piense que la política es un negocio claro estoy totalmente en desacuerdo con eso porque lamentablemente he escuchado esa frase entre políticos lo que pasa a ver lo que tenemos que diferenciar es que el sistema democrático que tenemos es lo mejor que tenemos hasta ahora no hay otro modelo digamos en el mundo que sea mejor ni siquiera la la izquierda la ultra izquierda tiene un modelo como para decir bueno nosotros proponemos esto por lo tanto el modelo es muy bueno lo que lo terquiversan al modelo lo que lo deforman al modelo son los hombres son los dirigentes o sea por ahí se escucha decir estoy cansado de los políticos no quiero saber más nada con los políticos porque únicamente vienen para las elecciones y después se olvidan entonces pero lo importante es que nosotros tomemos conciencia el modelo no es malo lo lo pervierten los hombres los dirigentes entonces que tenemos que hacer tiene que haber un recambio dirigencial dirigentes nuevos dirigentes con convicciones no dirigentes que piensen en su bolsillo nada más con convicciones de mejorar el estado o la situación del pueblo y en particular de aquellos que se encuentran en una pobreza total teniendo un país tan rico tan rico en su tierra en su gente en todo lo que vos pienses tenemos un país hermoso esto es un paraíso estamos en esta situación lamentablemente justamente por lo que decís que hay políticos que no piensan en en elevar el país por eso yo lo que escuché lo de Rosario de la frontera ojalá Dios quiera que le salga todo bien y que se abran parques industriales que la gente tenga su trabajo su digno trabajo que tenga las posibilidades sus hijos sus chicos sus jóvenes de estudiar y que el día del mañana lleguen a Rosario de la frontera con un título bajo el brazo y que digan que alegría que orgullo para mi familia porque mamá estaba muy orgullosa de mi tu mamá falleció a que edad ella vio cuando yo estuve con Mirta Legrano con Susana Jiménez con Marcelo Tinelli ella vio todo eso yo creo que se fue en paz diciendo hijito gracias cuando yo agarré la llave de la casa y le dije mamá perdón no no está bien entendemos la me dice me dice mamá te acordás que yo te dije que algún día los reyes magos y Dios se iban a acordar de vos bueno este es este es el gran regalo que no te lo pudieron dar cuando eras chico y te lo dan ahora el éxito que tenés en la televisión en la radio en los viajes internacionales y todo recorrer todo tu país ese es el regalo que no te lo pudieron dar cuando eras chico pero te lo dieron ahora y sigo recibiendo regalos como por ejemplo este reconocimiento a mi trayectoria como por ejemplo el premio a través de las canciones de la granja en youtube que he superado los mil millones de reproducciones audiovisuales con los dibujitos animados de Ricky Maravilla toda la gente que tiene chiquitos me dice ay mi hijo se despierta y escucha tus temas que bendición vos sabes que yo tengo un profesor de educación física que tiene una hijita de un año un año y medio y que escucha tus temas de la de granja la granja es una fans de ese vos tenés una fans y ahí estamos recibiendo mensajes mensajes de nuestro mientras vos tomás el cortado te voy a leer un mensaje por ejemplo de Ofelia Fernández dice mandale saludo a Ricky de Ofelia Fernández del sindicato de cantantes ah bien 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 bueno todas las todas las personas que han recibido la información que ibas a estar acá con nosotros todos me dicen aplausos me mandan su aplauso su aprobación no hay uno que me haya dicho no no nada todo lo contrario todas las personas todos los los seguidores de la columna estaban contentos que esté acá que te queda pendiente o que asignatura pendiente te queda para realizar muchísimos muchas asignaciones muchas cosas muchas cosas muchas cosas bueno el libro que decís vos el libro bueno la película yo siempre fui desde muy chico desde muy niño siempre me tracé metas objetivos objetivos y y algunas quedaron en el camino y otras se lograron entonces pero no me quedé con los brazos brazos bajos por decir no se hizo y cada vez que tengo la posibilidad de estar ante una cámara siempre le digo a los niños a los jóvenes y a los no tan jóvenes que se dedican a lo artístico al canto a la música que es una bendición esta profesión pero no dejen de estudiar porque muchos chicos vi que forman conjuntos musicales y dejan de estudiar largan los libros no es un gran error porque el tiempo pasa muy rápido y sin darse cuenta van a tener un título y uno no sabe dónde está el éxito si con la música o con otra profesión así que lo que les puedo decir estudien chicos Ricky comentame porque todo el mundo me preguntaba dónde surge el tema qué tendrá el petiso en qué momento te ha inspirado para ese tema que te consagró por supuesto por eso te digo de las señales que recibo de Dios resulta que yo estaba en mi casa que no había salido ni lunes había llegado de gira un domingo y me quedé en casa lunes, martes, miércoles y no salí a ningún lado y el jueves dije voy a ir a tomar un café en la compañía discográfica en donde está mi querido amigo Enrique Reque que era mi director artístico para charlar un ratito con él no sé por qué esas cosas que seguramente Dios me mandó una señal salí andaba a la compañía y fui y me encuentro con él y me dice mira Ricky hay un muchacho que me trae unos temas folclóricos fíjate si te sirve alguna letra que la puedas hacer a tu manera aténdelo por favor Fabio Espinosa bueno voy me presento nos saludamos y tenía una cantidad de letras así y veo que tendrá ese petiso pero como mi longa campera le digo ¿cómo es este tema? yo se empezó que tendrá ese petiso que comenta tanta gente tiene magia tiene hechizo pero ¿dónde es que lo tiene? ¿qué tendrá ese petiso? me llamó la atención le digo escúchame no te ofendés si yo le le pongo la música le pongo ritmo a este tema no dice si yo traje la letra para que para que lo puedan adaptar y así fue que estuve dos noches casi sin dormir pensando cómo iba a ser la introducción y de repente se me ocurrió para 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 que tendrá ese petiso que comentan las mujeres tiene magia tiene hechizo pero ¿dónde es que lo tiene? ¿qué tendrá ese petiso para ser tan diferente si es pelado medio chueco y además le faltan dientes ese secreto que me lo diga tal vez muchacha yo así consiga ¿dónde está la clave? ¿cuál es el motivo? ¿cómo es este asunto? dígame donde lo guarda donde lo tiene escondido que te da el petiso cuando las provoca que te da el petiso que a las mujeres las vuelve locas que te da el petiso cuando las provoca que te da el petiso que a las mujeres las vuelve locas Y así fue que los petizos pasamos al frente, porque hubo un antes y un después. Yo recuerdo que un compañero de estudio, flaquito alto, pelito largo, lamentablemente falleció joven, Francisco, mi querido Francisco. Él por primera vez me hizo poner un saco, una corbata, una camisa blanca, porque yo siempre andaba de remera, desaliñado. Y él me dice, no, Ricky, vos tenés que vestir distinto, porque vos estás estudiando en la secundaria. Y cuando uno viste bien, por más que no tengas dinero, la gente te va a ver distinto. Entonces agarré y me compré el primer traje. Y ahí fue que fuimos a un baile. Fuimos a un baile y antes no se sacaba así como lo sacan ahora las chicas, se cabeceaba. Entonces había dos chicas. Es como cuarta carta, ¿no? Había dos chicas allá al frente, así, entonces mi amigo cabecea una y ella le dice que sí. Y yo, en nada lerdo, cabeceo a la otra chica y me hace así. Bueno, mi amigo sale y saca a bailar a la chica y resulta que salgo yo y la chica me dice, no, disculpe, me sacó el muchacho que viene atrás suyo y me pasó de largo. Y yo, muerto de vergüenza, no sabía qué hacer y, bueno, le digo a mi amigo, vámonos, vámonos. Así que ahí pasó el tema de qué tendrá el petiso, que las mujeres preferían a los flacos altos antes. Pero cuando salió el tema, la curiosidad femenina, cambia totalmente todo. Bueno, por último, para concluir esta hermosa entrevista, vas a cantar el tema y tenemos una invitada sorpresa. Ah, bien, ¿qué será? Ahí tenemos la invitada, Melanie, su nombre es Melanie. Qué lindo. Para que bailes, ¿qué tendrá el petiso? ¿Te parece? Bueno, bueno. Ahí tenemos, nuestro director va a poner el tema. Te presento, Melanie. Hola, Melanie, un placer. Un placer. Bueno, con esto cerramos la columna NOA de hoy viernes. Muchas gracias, Ricky. Gracias, Edgar, querido. Vamos a estar en contacto. En la próxima te entregamos nuestro premio. Muchas gracias. Ese va a ser nuestro premio. Mi vitrina está esperando el premio de la columna del NOA. Acá te damos el micrófono. Bueno, muchas gracias. Ahí viene. ¿Qué tendrá ese petiso? Lo que comentan las mujeres, tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente si es pelado o medio chueco? Y además le faltan dientes, ese secreto, que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo? Yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado ni una, que no quiera pellizcarlo, ¿qué tendrá ese petizo? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Se llevan todas, no deja ni una, yo como un tonto, miro la luna. ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? Gracias por ver el video.